Al llegar a Guayaquil, el inmenso río Guayas, imponente y correntoso, impresiona al visitante. Entre las pequeñas olas doradas por el sol, se divisa una canoa. Al fondo, contra los edificios del centro de la ciudad, se destaca el hermoso Malecón 2000, donde los guayaquileños se reúnen o pasean para disfrutar la brisa que el generoso Guayas les entrega. Gigante entre gigantes, el río Guayas está considerado el más importante de la costa occidental sudamericana. En él, hoy los turistas pueden disfrutar Guayaquil de varias maneras diferentes y atractivas. Los primeros españoles que arribaron, se encontraron con sus habitantes ancestrales, los manteño guancabilcas, que ocupaban una amplia región, que se extendía desde la actual Bahía de Caraques hasta la isla Puna, y desde el Océano Pacífico hasta Cerro de Hojas y colinas del sur de Manaví. Esta zona fue origen de muchos de los más importantes avances antropológicos de este continente. Aquí nació Guayaquil, que desde su mismo origen fue uno de los lugares más codiciados por los enemigos de la corona de España. Una popular leyenda, la de Guayasiquil, explica para algunos el origen del nombre de nuestra ciudad. También se afirma que el nombre Guayaquil deriva del vocablo huá, que significa tierra, Illa, que significa prado hermoso, y Quil, un vocablo derivado del Quilca, uno de los afluentes más remotos del río Guayas, donde se levantó la tribu de los Quilcas. En consecuencia, Guayaquil querría decir tierra de prado hermoso, asentado en la región de los Quilcas. Un hecho determinante dentro de la historia guayaquileña es el haber adquirido su independencia de la Real Audiencia de Quito el 9 de octubre de 1820. Hasta 1822, Guayaquil se mantuvo como provincia libre, incluyendo en su territorio a las actuales provincias de Manaví, Los Ríos, Guayas y El Oro. Más allá del extremo norte del Malecón 2000, el histórico Cerro Santa Ana se yergue orgulloso como un verdadero sentinela protector. Antiguamente, se lo conoció como Cerrito Verde. En sus faldas, se produjo el último asentamiento de Santiago de Guayaquil en 1538. Hoy, la actual administración de la ciudad, con su programa de regeneración urbana, ha convertido a este hito de la historia guayaquileña en un colorido y atractivo sitio turístico. A lo largo de sus 444 escalinatas, se pueden visitar tiendas o refrescarse con una bebida fría en una variedad de bares y cafeterías. Desde la cima del Santa Ana, se observa al norte la imponente intersección de los ríos Babaoyo y Daule, formando el Gran Guayas. Al sur, el casco comercial de la ciudad. Al este, la isla Santay, La Puntilla y Durán. Y al oeste, el Cerro del Carmen y el resto de la ciudad. En la cima, se encuentra el faro, cuya terraza es un punto estratégico para observar la ciudad. Su construcción rescata el primer faro edificado en 1841 en la isla de Santa Clara, frente a Punta de Piedra, a la salida del Golfo de Guayaquil. La Capilla de Santa Ana. En su diseño, responde a una mezcla de estilos asimilados por la América colonial y evoca esquemas clasicistas. Posee en su fachada elementos como columnas salomónicas y balcón falso. Se pueden apreciar vitrales diseñados por artistas ecuatorianos, que representan la pasión y crucifixión de Jesucristo y a la tradición marítima de la ciudad. Junto al faro y la capilla, encontramos la Plaza de Honores. Este es un espacio destinado a rendir homenaje a los símbolos patrios. En 1682, y para custodiar la ciudad, fue fundado el castillo, fuerte o fortín de San Carlos, situado en la cima del cerro de Nuestra Señora de Santa Ana, constituía el fuerte la única defensa militar de Guayaquil, en la época que debía soportar continuos ataques piratas. Muchos le han cantado a Guayaquil, pero pocos con el amor y pasión que lo hace este popular y querido cantautor ecuatoriano. Para mí Las Peñas significa mi niñez, pescando jaibas aquí afuera en la planchada, el recuerdo, el olor de la cebada de la antigua serrecería que funcionaba aquí en el barrio. El tradicional barrio de Las Peñas ha recuperado su atractivo mediante la restauración de sus casas, manteniendo el estilo republicano de las mismas. La mayor parte de ellas fueron los hogares de personajes prominentes en la historia de Guayaquil. La única calle que permanece empedrada en este sector se llama Numa Pompilio Yona. También encontramos a la entrada de este barrio el lugar donde se levantó el antiguo fuerte de La Planchada, que solía defender la ciudad de los ataques piratas. Esta calle unirá el nuevo proyecto de Puerto Santa Ana con el Malecón 2000 y el Cerro Santa Ana. Guayaquil 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 Ja ¡Qué mía!